Música 5 no tomamos mateo Aló Me caí Te caí Se me ha vuelto Se me ha vuelto Está muerto Deben hacer la misma hueca que el Fornite Que es de Neventor ¿Dónde está la tabla que se me perdió? Ya ni juego Fornite La tabla está en el Whatsapp En el Whatsapp Vamos a buscar tablas Como no hacer Tablas dinámicas Me dice Como te voy a enseñar tablas dinámicas Si Si Por eso antes te dije Tablas voy a buscar la tabla Tablas dinámicas Tablas dinámicas Tablas dinámicas Tablas de frecuencia Tablas Y Adam Weaver Entonces Hay que explicar primero Hay que partir del principio Así que vamos a explicar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto Es un POC No es nada Esto no es nada Este juego No es nada Ya, os ponte en serio Ya, ya, ya Pero este juego Este juego Esto Esto que vamos a hacer hoy día Es un POC ¿Ya? Un podcast Entonces Este es como el capítulo cero ese El piloto El piloto por decirlo así El piloto, claro Esa es palabra Ya, yo lo puse capítulo 1 en el stream Pero mentira, mentira De La primera temporada Estamos pensando hacer una temporada de 5 capítulos ¿Cierto? Claro A ver cómo funciona, cómo reacciona la people Si lo ven, si lo escuchan Yeah Y... Bueno Como cada podcast Se va a hablar de... Dependiendo de los temas Eh... Pero he pensado igual Que si la gente sugiere un tema Donde sea Como sea Que igual se puede... Que se puede atraer al podcast Pero depende del tema al final Si Como que yo estaba pensando el otro día Como temas como... No tanto tratable entre comillas Como web de política Para que no No, porque... Para que no sea tan... Todo el hit encima Tan alterado Si Para eso va a ir a ver tele Por bueno Hay puros... Puros payasos hablando Con su música y... Todo alterado Cooperativo Con teleataquencio seguro Si, por ejemplo Hoy día Un acercamiento a los temas de hoy Por ejemplo, hoy día vamos a hablar De los notebooks Lo... Lo... No... Si usted estará diciendo ¿Cómo hablar de los notebooks? ¿Qué va a decir? Bueno... Aquí... Aquí traemos la información Sí Información que le... A usted le cuesta... Dinero Te la regalamos Exacto Porque sobre todo ahora En los tiempos de cuarentena Mucha gente está comprando notebooks No sé por qué Pero está comprando notebooks Primera necesidad Sí Está comprando notebooks Para... Ya sea... No sé... Para su clase online Para teletrabajo Para todas esas cosas Y mucha gente está saliendo a perjudicar Eh... Comprando esos notebooks Porque le compra la cuestión Y no... Que anda lento Como anda lento el nuevo Yo lo he escuchado harto rato ya Así que vamos a hablar de eso También... También vamos a hablar de... De que vamos a hablar de un coagüe No tengo la tabla Jejeje Gracias... Voy a ver si está ahí atento Tabla Jejeje Se nota que es piloto, eh Si, pues piloto, es piloto Así que no esperen mucho, chiquillo Si es que hay alguien... ¿Hay alguien viendo todavía? Todavía no llega nadie Creo que soy yo mismo Así que tranquilo Ah, ya, perfecto Bueno, igual va a estar grabado En el segundo punto Tenemos... Un tema bien polémico Que últimamente Eh... Fue el tema de las clases online Y el troleo a los profesores Yes Que onda... La gente así les decía A los profesores Que son ya de más avanzada de edad Cosas del estilo... Broma Al TP4 Y se creían los chistosos Incluso vi un video Donde puteaban a un profe Y creían que era chistoso Así Y era totalmente... O perimera doloroso ver ese video Y se creía muy chistoso Yo... Y hoy día vi otro video Me salió un recomendado en Youtube Me salieron dos Uno que... De alguien que ponía clip del Rubio Y lo metía a Zoom Bien Y el video de hecho se... Se llama... El... ¿Cómo se llama el video? Como el Rubio se subtroleando en Zoom Una hueá así No grite hombre Puta mi viejo Esti loco Pero si el piloto por algo Me agradecería un montón que venía que... Por eso... Ya Puta mi papá que hueá Por algo me compré un micrófono dinámico Pobre Es que se escucha terrible fuerte Si güey Ya y que... Mira el colchón ¿Qué estás diciendo? Ya nada Acuerdo ya con... Ah el Rubio Lo olvidé Si era el Rubio estrellando en Zoom Y me salió otro video en Instagram De un loco que entraba y ponía... Con la botonera De... De audio así Ponía puro audio molesto En una clase como de básico De segundo medio Una hueá así Entonces... Bueno igual van a tener la perspectiva De una persona... De un... De un profesor En... En entrenamiento por decirlo así De mi cachac Porque... Y yo ya también he hecho clase Entonces como que yo... Y el guagua también de hecho Porque el guagua es ayudante y la hueá Entonces... Yo soy ayudante en mucha educación También... Y el BAS también Pues entonces los tres tenemos como el... Un factor docente ahí chiquito Pero está... Entonces... Entendemos como la carga... Que lleva enseñar también Y planificar toda una clase Entonces... Claro De eso vamos a hablar Y el último tema... Bueno... Ya vuelvas que lo leas Ya vos vas leete la tal Deja de la tal... 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 ¿Tiene la... Tienes la tabla? ¿A donde la enviaron? Se la envié wey El piloto El piloto Por eso el piloto Por eso el piloto Que lata wey Se la envió al guagua Se la envió al guagua A ver Ahí te la envié también Se la envió al guagua de nuevo La costumbre El guapo Don El ultimo tema es el del covid-19 Propaganda del gobierno Esta wey de la Entren en casa Si bien hay gente que tal vez No sabrá porque no ve tele como yo Yo me enteré de por los cabros que me Compartieron la wey Salió una propaganda Del gobierno O una iniciativa Que es ejercitar en casa No recuerdo bien si es el nombre específico Pero suena el nombre de gobierno Entonces También vamos a hablar de eso Y bueno del covid-19 Como está afectando todo Porque obviamente esa wey es un tema importante Eso Ya Apartamos Por el inicio Por el cual quiere partir Deberíamos ir como Dejar el de los notebook como en medio Si Al medio del notebook Ya apartamos con las clases online Si A las clases online Primero que todo ¿Cuántos de aquí hemos tenido clases online? Hola Youtube Hola Youtube Pero con mis clases online Ya pararon Y ahora eso es como Solo por si querís preguntar algo Porque yo voy a terminar el semestre Pero la cosa es que yo voy en el semestre de 2019 El segundo semestre Gracias pararon Igual que yo Yo también Si Mira que lindo Bienvenidos a la grieta del invocador Ya bonico el pod Estaba en el podcast Estaba en el podcast Estaba muy piloto wey Piloto No pero es que se fue Oye ven para acá a participar del podcast mejor Estaba en el podcast wey Chocho estoy haciendo la tesis ¿Ya podí hablar? Estoy concentrado Estoy concentrado Universitario por lo menos ¿Y el VAT? ¿Está buena la tesis? Está bien Sin comentarios Está bien ¿De qué están hablando? Estábamos recién hablando de Las clases online Te voy a mandar la tabla al podcast ¿Qué tal? ¿Qué tal? La tabla ahí de las clases ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por what? ¿Qué hace como los leeros ante el público? Estar los La grieta Estaba como Si voy a tomar podcast uno Explicar de qué se trata el podcast de hoy y los próximos De eso De eso estamos hablando ¿Cachai? De eso íbamos a empezar a hablar De hecho Nosotros primero estábamos contextualizando Que hemos tenido Caletas de clases online ¿Cachai? Entonces de parte de estudiantes De nosotros como estudiantes Bueno, por mi parte Son complicadas las clases online Porque, bueno A mí no me causa ansiedad participar ni nada Y de por sí Ya tener Ya estar en una clase ¿Cachai? Clase normal, presencial Y que la gente no participe Igual como que me Me causa como, no sé Como que me da pena por el Por los profes ¿Cachai? Porque Como que hacen su pega Y nadie dice nada Pero igual entiendo que no quieren participar Pero la clase online Es como peor ¿Cachai? Porque el silencio Es Increíble Si Si tú antes tenías como esas reacciones De los De los alumnos Como al ver su Así como sus caras De estoy entendiendo O no estoy entendiendo O cuando no decían nada Y ahora te quedas como con Menos que eso incluso Como que ya no te podías ni guiar por eso Entonces como que la única alternativa que tenías Es como seguir haciendo la clase Aunque Alguien entienda o no entienda O se quedan perdidos o no Entonces es bien difícil Es como parte del El factor Como por cumplir una meta Más que nada Más que realmente se abre Sí Claro y después al final es como El que gana gana ¿no? Porque entiende entiende El que no no Que aprende a aprender Si no cago más bueno Claro Sí, eso es lo otro El factor importante Porque Yo encuentro que la falta de preparación No me refiero a una preparación Para una pandemia Del tema educacional Sino una preparación Para una actualización De 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 la pedagogía Por decirse así ¿Cachai? Para tener Para expandirse en los métodos Y para expandirse como Porque No sé Por las clases online o una wea así Se nota Y se nota Porque Al menos yo Yo he aprendido re poco con las clases online Muy poco Y en las pruebas y weas me dio la raja Pero Hasta ahora no he visto nada de ningún currículum Ni nada Que sea Que tenga como Que añada ese factor de tecnología Que obviamente Dentro de ¿Cuánto? ¿Veinte años? ¿Va a ser fundamental? Porque Ahora los cabros están Los cabros chicos Sobre todo Ya todos saben usar un celular Yo cuando Yo sabía usar el celular Cuando tenía como 10 12 Ellos saben usar un celular a los 5 años Entonces Aprenden Aprenden La tecnología que la tenemos Se adaptan mucho más rápido a eso ¿Cachai? Y nosotros Y La educación no se está adaptando a esa wea Entonces yo creo que Esa es la razón No se cree en usted Si Yo creo que es la problemática más grande Que igual Los profes ya son De muy avanzada edad por ejemplo algunos Que no cachan Como O sea Por ejemplo Si ya antes cachaban un poco de computadores Ahora ya como Ahora ya se ve demostrado eso En En plena clase Entonces igual Les cuesta más preparar una clase Les cuesta más enseñar Les cuesta más transmitir los conocimientos Y No se Yo creo que Hasta ahora vamos a hablar con el Es algo que De por si le costaba harto Ahora más Claro Ahora es como Una responsabilidad que tiene que asumir Y 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 hasta el día de hoy tengo profes que no la saben usar y para qué vamos a hablar del tema de seguridad de redes con Zoom Power que he tenido varios problemas sí, pero ese es como otro tema como decía el Huawei y el VAS que se complica sobre todo cuando los profes son ya más ancianos y si ya les costaba usar tecnología antes así como para apoyo de sus clases ahora que es su herramienta fundamental para hacer una clase es brígida, pues bueno y ahí quiero ir al tema de la gente que se cree chistosa y le dice al DF4 a los profes o sea, yo te creo así se lo hacía un amigo o no sé por último ni siquiera no sé, alguien de una broma o alguien que cache pero hacérselo a un profe así ya ponte tú un profe de 60 un profe viejo así es como todo el escenario contrario de lo que nos pasa a nosotros en el colegio cuando, por ejemplo, el Paganini te humillaba prácticamente porque esa hueá era una humillación cuando, por ejemplo, te humillaba un profe y se reía como en la cara de todo ahí es lo mismo tú te estás humillando el profe contra todos los hueones sí, y para ningún lado es... es como se llama es correcto no, y para ningún lado sirve tampoco claro, si eso no aporta en nada no aporta en nada también no sé que alguien por ejemplo eso chiste yo lo encuentro inocente cuando, por ejemplo, alguien se mete a la clase pone una canción o algo así y después la profe la ha hecho o él mismo se va por dos segundos y hace el chiste ya, eso es chistoso y todos se pueden reír de eso pero cuando se ríen de la persona y la persona que realmente está haciendo su trabajo no es como algo que está haciéndolo por gusto al final de la... o sea, bueno, igual hay personas que lo hacen por gusto pero es el trabajo de la persona claro y que lo estés así ya agarrando para el bebeo es horrible yo lo encuentro horrible yo voy a ponerse los zapatos del profe hay veces que yo estoy seguro que varios de esos profes que le hicieron esas cosas son profes que ya deben ir a estar que están jubilados legalmente si tienen la DEPA jubilarse y siguen trabajando para... porque con la pensión no les alcanza ¿cachai? entonces hacen lo posible no sé para tirar la mejor clase online que ellos pueden hacer dentro de lo poco que saben y llegan hueón y le ponen videos del rubio le ponen, no sé cualquier hueá así y claro, es molesto mira, yo igual tengo un caso brígido en la carrera que hay un profe que debió siempre desde que yo lo conocí ha dicho que se quiere jubilar que se va a jubilar el próximo semestre ya no lo vamos a ver más y nosotros ah ya buena profe igual ya está como que es bacán que se vaya si vale bacán jubilarse como ya llegar a esa edad es como un proceso pero el mismo nombre lo dice jubilo claro pero lo que pasa es que el abuelo tiene contratado tanto año que no lo quieren echar por el finiquito porque va a ser como de mucha va a ser un finiquito grande sí claro entonces como que lo mantienen y lo mantienen y ahora con las clases online me dijeron que el profe como que no cachaba casi nada de computadora obviamente ya tiene como yo creo que su 80 años entonces bueno creo que la primera clase decía así como como les comparto el cuaderno es que yo no entiendo como hacer estas cosas o sea a ese nivel así como como hago las cosas y creo que ahora le saca fotos al cuaderno e incluso a veces como que comparte esas fotos así a través del zoom pero las comparte hasta al revés y cosas así como que igual no cacho casi nada entonces igual por ejemplo tener a un profe así y por ejemplo hacerle una broma de ese estilo bueno puta terrible mala clase de persona al final claro ahora por ejemplo igual esa fue el caso de los profes de la jubilación amigo que teníamos profes los morenos no te acuerdas bueno no lo querían en el chat porque no los querían en el chat por lo mismo si los morenos el viejo los morenos el loco lo único que hacía era un ppt y leer quizás en su antigüedad lo que explicaba bacana así sin la necesidad de un powerpoint de estarlo leyendo caché te formaba una didáctica pero ahora así que se dedicaba por leer un ppt y decía ¿entendieron? si no no es ni sano ni para él ni para nosotros caché nosotros no aprendimos ni una weá y al final él la hace como por obligación prácticamente si si esos son como los ramos que uno termina aprendiendo solo pero igual escucha igual eso profe así yo creo que igual el factor memoria como que con la avanzada de edad igual te dejo dar mucho en contra especialmente en materias que son súper específicas al final son carreras específicas al final las carreras de hoy en día oye el surdo se muteó gracias no me muteó no me muteó pero no así por eso es terrible estúpido hacer esa weá claro yo prefiero que si van a hacer una broma así como háganla bien que todos se rían que no se burlen de una persona y que dure el momento y que nadie salga perjudicado claro si al final igual nosotros imagino hasta los mismos alumnos deben estar así como ultra así cansados de estar tanto en el confu y tratando de cachar las cosas y puta que llegue un buen así desconcentrarte como un enfermo y decir en ese video que yo les dije que decía grosería al profe así bueno no no le encuentro la gracia esa weá no le puedo contarle eso ese video del loco que tenía el micrófono ayer te decía ay jaculeá si ya igual igual al pico para el profe un pico entonces igual la empatía y claro igual el vas tenía razón como en eso de que la weá va para los dos lados o sea si te van a denigrar o sea no esperáis que el profe te denigre en una clase o algo así obviamente tú no querías hacerlo contrario o sea es como un poco de doble pensamiento sí empatía por ambas partes y listo claro ya ahora procede ya ya ahora procede procede un break de 15 minutos para comer 45 minutos un dos y volvemos ya ahí lo vimos un dos un dos un dos un dos un dos un dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cierto? Excel. Gracias. 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 Porque ahí está el problema. como el inconveniente porque claro por ejemplo yo aquí busqué los notebook en replay y puse ordenar por precio y por ejemplo aquí hay un notebook de 250 mil pesos y uno dice ya es accesible pero tiene 4 gb de ram y por ejemplo tiene un ssd de 64 gb que significa eso que tienen 64 gb de almacenamiento pero no solo 64 sino que tendrían menos por incluir el windows que consume unos 20 gb y ya te quedas con muy poco espacio y con muy poca ram entonces este computador no va a servir para nada voy a tener que comprarle pieza o comprarte uno nuevo y eso pasa igual después que los por ejemplo la gente no se acostumbra un computador porque no le funciona bien entre comillas y se termina comprando otro y otro y en verdad es sólo por comprar un mal computador si es verdad eso entonces ya el huevo el huevo va a ser nuestro asesor hoy día yo voy a ser la persona que no sabe nada de computadores y quiero comprarme un computador para la universidad por ejemplo entonces guau a mí me han dicho que los mac los apos es a la misma marca de los iphone son súper buenos y que me van a durar cinco años es verdad de que van a durar van a durar pero que van a servir tanto como un computador del precio de un nivel del mac la verdad es que no ya veamos porque miramos al tiro cuánto sale el mac más barato del mac macbook se llaman el más barato del reto ahora mismo hoy hay ojo chiquillo 20 para buscar el no busquen en google por favor sean a la página sólo todo punto se si son de chile claro claro si son de chile porque sólo todo punto se le junta a todas las páginas de chile que hacen venta de hardware tecnología cualquier cosa de ese estilo y buscan ordenar los productos por el menor precio posible y te ponen todas las tiendas disponibles y si hay ofertas te lo indican y todo el tema en la mejor página para comprar estas cosas hay hasta refrigerador y cosas entonces al día de hoy si vayan a sólo todo y estoy viendo ahora mismo en sólo todo el el macbook más barato sale 750 mil pesos chileno el día de hoy y tiene un tiene un i5 de quinta generación con dos núcleos 8 gigas de ram que es lo que estábamos diciendo que sirve pero si no tiene un almacenamiento de 128 gigas nada más claro y fíjense que por ejemplo al tener 8 gigas de ram ese computador claro va a andar súper bien y él el sistema operativo de los mac está hecho para esos computadores entonces obviamente que el computador va a funcionar bien está fabricado para funcionar bien en ese en ese sistema pero por ejemplo si uno busca un notebook imagiéndole pongamos las mismas cosas que tiene por ejemplo bueno pues aquí podemos ponerlo es todo personalizable en sólo todo podemos poner intel intel core y 5 en adelante y voy a poner ram 8 de y voy a buscar cualquier no no te sigue la referencia de las 750 mil pesos y ahora el primero que me sale por ejemplo es el hv pero 44 33 que tiene un intel core y 5 de sexta generación que era mejor que el anterior visto con 8 llegas de ram ddr4 que es más rápida que el anterior vista y la pantalla no varía tanto y lo único que no tiene el ssd pero tiene un disco duro de 500 que tiene mucho más almacenamiento claro funcionaría a mucho más niveles entonces tengo este computador sería lo mismo que el mac casi por la mitad del precio y con un rendimiento muy similar y la mitad del precio entonces no hay por dónde perderse en ese en ese tema eso del mac igual una amiga me preguntó una vez que por ejemplo su computadora andaba pésimo y su computador tenía el mismo problema 4 llegas de ram y no le servía que es como parece casi nada y me dijo oye sabes que me recomendaron un mac porque abuela me dicen que es muy bueno que nunca se queda pegado y cosas que sirve para producir música claro así como que no sé por qué los que tienen un mac venden tanto la pomada con el maxi no es la gran cosa si un computador manual y la cosa es que yo le dije a ver mándame cómo es tu computador así como para ver que tenía su computadora un intel core i7 con una tarjeta gráfica genial que podía correr cualquier juego con una pantalla full hd era un muy bueno pero sólo tenía el detalle que tenía cuatro días de ram y la niña estaba desesperada así como que me decía no sé si comprarme un nuevo notebook o hacer cómo se llama o vender este o comprarme el mac o cosas y el eje de partida de ese computador es genial pero el problema que tiene es la ram si tú vas y compras esto y bla 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 y la pieza que le faltaba a ella costaba 50 mil pesos entonces me dijo al final me salvaste el día porque imagina iba a gastar 700 mil pesos en un mac para que tuviera el rendimiento peor que que tenía ahora entonces con la ram todo le salvo la vida entonces eso además bueno yo escucharon estoy 100% seguro sí pero que lo o sea yo vi un vídeo que proban el rendimiento de los mac y en los mac le bajan el rendimiento ponte tú no sea la tarjeta de vídeo le bajan el rendimiento para que no llegue a cierta temperatura con el sentido de la portabilidad porque el mac no sé si se han dado cuenta pero los macbook tienen son como mucho más ligeros y mucho más planos que los que los otros computadores los otros pero al costo de eso de rendimiento y que se calientan eso también se tiene eso al comprar no también se tiene que tener en consideración y bueno porque no va a cometer errores de tapar la ventilación de los del noto claro o sea esos son errores que queman el computador y al final le pueden quitar este rendimiento por el tema que se llama pero es otro tema y claro eso de los mac es verdad porque el lino se incluso lo dijo una vez que lo que pasa es que a los mac en el caso de los mac como se merece los mac esos son los más normales cierto los de escritorio sí los macbook pro debe ser que son al final el all in one así como esa versión él se le rompió la pantalla y de partida el servicio técnico de los apple es inexistente acá en chile o sea se te echa a poder hay que mandarlo a apple y apunté a cobrar como 400 lucas para que te arregle algo eso es verdad entonces imposible de hacer eso en chile ayer decía que al abrirlo porque él después dijo ya así ya perdí la pantalla por me cobra como 500 lucas para arreglar qué voy a hacer voy a abrir para ver qué tiene y él decía que todo porque el el all in one de mac no tiene ventilaciones tiene como unos mini hoyitos como nada más que eso él decía que la ventilación era pésima así pésima en ese computador y demás que tratan como que desde deben bajar el rendimiento de las cosas para que no se calienten más si hay cosas de verlo la frecuencia de las que andan sus procesadores son súper bajas y cosa de ver la forma también que tienen los mac o la parte de abajo donde está el teclado es demasiado plana entonces algo tienen que hacer para lograr esa forma porque todos los no son así sería un mundo ideal entonces recapitulando si soy primer primer consejo soy una persona que quiere comprar un notebook ahora ya primero para qué lo necesitamos eso es lo primero que uno tiene que preguntarse cierto para qué lo necesito necesito que sea portátil cierto porque esa es la gran ventaja de los notebook la portabilidad necesito no sé llevarlo a otros lados porque estoy en cuarentena pero sigo trabajando necesito moverme ya me compro entonces sí qué pasa si necesito un computador sólo para clase online para ahora la cuarentena para estar en mi casa yo personalmente descartaría la opción de notebook ya dime y me armaría un tarro cierto un pc de escritorio la opción igual más barata de tarro ahora por ejemplo ahora mismo no te cuesta más de 150 mil pesos y podéis conectarlo a cualquier pantalla que hoy en día cualquier casa tiene una tele por ejemplo o una mini tele en la pieza puede conectarse porque el teclado y el teclado y el mouse no son nada caros un teclado más barato de costar claro cinco mil pesos el mouse igual y tienen un computador y el mercado usado es mucho mejor en ese sentido porque igual si uno no va a hacer muchas cosas con ese computador puede comprar un computador usado que por ejemplo yo vendí un pack amd que era genial a 70 mil pesos y le faltaba gabinete fuente y eso sería entonces ese computador funcionaba genial por 70 mil pesos ponganle más 30 mil pesos en gabinete y fuente que generis por 100 mil pesos y ya tenía un pc bueno claro entonces por ejemplo gastar 250 lucas en el computador mapa en el noto más barato que encontré va a ser muy poco eficiente comparado con hacer maruntas y además que los notos que por sí tienen una vida útil más corta que los computadores de escritorio y los computadores de escritorio tienen la gran ventaja que se pueden mejorar se pueden ocurrir si no le puedes cambiar cambiando las piezas a otras de mayor gama cierto hasta que se sean compatibles claro ahora si la opción como se llama tu opción es realmente irte por un noto y quieres sacarle el mayor provecho posible para las clases por ejemplo yo eso es lo que recomiendo los 8 gigas de ram sí o sí en el sistema y por ejemplo si uno se transporta de lado a lado o pasa como caminando de lado a lado bueno cosa que hoy en día puede ser más difícil de que era como lo que era antes del coronavirus también vería el peso del noto que también está incluido en las estadísticas de sólo todos uno puede buscar un notebook por peso también y eso es súper importante de hecho sobre todo si uno lo lleva en la mochila claro sea para la u es un pique agotador yo por ejemplo compré mi notebook puse el de menor precio y dije ya voy a comprarme el intel core más barato que encuentre y es un buen computador sí pero no me di cuenta que pesaba como dos kilos y medio entonces para ir a la u ya llevo dos kilos y medio con el notebook encima y ya es una lata horrible entonces como que no era eficiente en ese sentido yo nunca me fijé en eso hasta que tuve este no pero son cosas que igual uno aprende con el tiempo y claro y uno estaba como para decirle como que no cometan esos errores que uno cometió y más como ahora una compra importante como ésta en estos tiempos y es súper importante fijarse bien en eso claro o sea sacar el mayor provecho de la plata que uno tiene en estos tiempos porque ahora sobre todo hay gente que imagínate le puede costar y quiere invertir en un notebook para no se ponte de un profesor incluso ya yo que soy profesor no tengo tanta plata quiere invertir en un notebook y me compro uno con cuatro gigas de ramas y se me corta se me queda pegado cuando hago el chrome y abro el word entonces ya me limita a mirar mi trabajo me limita mi propio trabajo y mi capacidad de hacer plata porque tú pegas claro por ejemplo en esos notebook abrir el zoom y transmitir y por ejemplo abrir un pdf no se va a poder va a andar muy lento el compu por la transmisión va a parar o va a suceder cualquier inconveniente con ese entonces no va a ser provechoso comprar un notebook así muy cierto entonces consejo 1 primero para que necesito el notebook cierto antes de comprarlo preguntarse para qué lo necesito 2 el segundo consejo que yo daría sería pedir ayuda acierto nunca ir solo o sola pero pedir ayuda a alguien que sepa es mucho más fácil no sea lo que cree seguir en el cuento y que no compré el mejor computador por 200 mil pesos porque tiene buena reputación la marca siempre hay que revisar bien hay que investigar tercer consejo si usted puede investigue si tiene tiempo investigue investigue sobre notebook y los consejos de nosotros ya dijimos el 8 gigas de ram idealmente para poder hacer las tareas sin que sin que el computador falle y eso tener cosas a tener cuenta a tener en cuenta el peso del computador el precio si se quieren comprar un mac de verdad necesitan el mac revisar los computadores que los notebooks cierto que tienen rendimiento similar y tienen precio mucho más barato y eso claro y lo último que quería decir es no sé si tú has comprado un notebook huevo en como en las grandes tiendas en falabella en parís en todo eso pero ahí cuando cuando uno va a comprar el notebook y siempre te lo venden con algo extra con garantía ya que es una garantía que te da falabella y además de eso te lo venden con office con una licencia de office pero no de office pro sino de office 365 que te dura solo un año en una licencia límite entonces qué pasa esas cosas a uno con uno cuando no sabe por ejemplo esto esto le pasa a mi tía que mi tía lo le compró el seguro el perdón el seguro la garantía de falabella y el office por si acaso y porque le alcanzaba también poca chay pero si eso no son completamente necesarios son sólo si te según yo según mi opinión si te sobra plata ya ve y compra la garantía porque porque esos no es que son nuevos vienen con garantía de fabricante o sea de la de la marca ponte tú si me compro un hp y falla al día siguiente puede ir a hp en chile y reclamar la garantía no es necesario comprar una garantía extra de falabella o de parís o de lo que sea y lo otro la licencia si es importante la licencia de office esa yo no la reencontraría para nada porque es una licencia de office 365 que es súper útil pero tiene una duración limitada y esa licencia son caras es el surdo se explotó el me interesa ante el tema que tocaste la garantía de fabricante porque yo cuando me dieron el notebook del gobierno ese no venía con la garantía de fábrica de fábrica y ese notebook me acuerdo que algo le pasó no sé qué le pasó como que un día falló y no no quiso prender así como que murió el disco duro y yo no sabía qué hacer pues en realidad y mi mamá me dijo no si estos no tienen garantía hay que preguntar más y mi mamá empezó a investigar y todo y la garantía del fabricante de hp en este caso tenía como una un servicio técnico súper bacán en providencia entonces fuimos y no tuve ningún problema entre el computador me dijeron ya la garantía está efectiva perfecto vuelva en tantas semanas y ya después nos fuimos volvimos y me entregaron el notebook como no obviamente estaba formateado yo no cachaba en ese tipo lo que era un formateo ni nada y claro lo único que le hicieron fue formatearlo pero tuve la garantía y tuve el servicio técnico ellos investigaban si te venía con falla o era algo solo del equipo y no tuvieron ningún problema en formatear lo quizá hubieran dicho por ejemplo no metiste algo no no lo vamos a hacer nosotros pero lo hicieron igual fueron súper bacán y la garantía funciona no no la subestima y sirve sirve a la gente y salva a veces salva claro salva si hay gente que como que dice o se me echó a perder el computador aunque lo deja votado y lo vende de una así y lo vende hace como cinco veces más barato porque está malo y nunca nunca aplica la garantía también quería destacar que esas garantías que venden las grandes tiendas el mínimo creo que es de tres meses y se supone que mientras más uno pague más larga es la garantía y bueno la experiencia que he tenido yo con con marcas no sé porque yo cuando compro la tarjeta de vídeo con msi con bga con todas esas marcas tiene una garantía mínima de seis meses hasta un año incluso así que y los fabricantes de notebook igual suelen tener seis meses de garantía y un año si tienen suerte pero eso tengan es importante tenerlo en cuenta para no gastarse plata de más si es que necesitan esa plata si les sobra la plata pero si quiere invertir como de la mejor manera posible también importante tener la encuesta claro si hoy en día las inversiones pues cuestan más de lo que antes y además que todas esas cosas están subiendo si tengan también cuidado con eso porque ya si ya quieren comprarse algo y lo y eso sería el tema de informaciones y ahora hay que ya el último tema el más grande y alguien viendo tengo dos viewers vamos manda un saludo un saludo te mando para ti alejandro marambio un coleccionista que colecciona cosas pues deberíamos tener una fotito como que tú le compartas y yo la suba como mixta así como estamos en vivo para la próxima no si tengo una arma pero no te la he pasado dale entonces el tercer tema bueno aparte de él igual no es que es triste no sé si hablar del kobe 19 no pero o sea no es como tanto del kobe pero en el contexto de kobe 19 ya lo que sucede es que ayer o hace dos días más o menos fue claro como hace dos o cinco días yo diría así que estábamos en instagram ya yo en mi caso yo nunca veo tele porque bueno yo creo que la tele basura y no me gusta ver tele y no sólo informarme de las campañas del gobierno ni nada porque también tengo activado la plaza les recomiendo instalen atlas entonces de repente me dio un mensaje del estar lo que estaba recién acá pero ya compartió una campaña del gobierno cierto por insta y la campaña se llama creo no estoy 100% seguro entrena en casa yo lo tenía ejercito en casa entrena en casa si se llama la campaña y yo le introduzco ya la cuestión es que yo estaba sin mi estar feliz de la vida y un compañero de la carrera pone así como hoy yo no tengo ese patio y yo dije y tenía de fondo en la el vídeo yo dije que onda y puse el vídeo y el vídeo habla de la campeona de surf nacional haciendo un vídeo que dice ella hoy les voy a compartir mi rutina de para entrenar en la casa y todos nos mantengamos como activos y ya elija que buena premisa y la cuestión obviamente porque al final en chile uno de los países con más obesidad igual es una buena campaña en tiempos de crisis la cosa es que el vídeo mostraba a la niña en su casa supongo donde tenía como yo creo que una 80 hectáreas de patio un estadio tenía una rampa de esquete tenía una rampa de esquete en su casa tenía equipo de ejercicio así como profesional y la niña andaba así feliz de la vida haciendo su rutina en su patio pero la cosa es que es muy alejado de la realidad el tema es que claro yo al tiro o sea estas son mis pensamientos los primeros pensamientos que tuve o sea como quien pone a una niña así en una campaña para un país que tiene índice de pobreza gigante que por ejemplo ahora están protestando por hambre y por ejemplo decir entrene con la premisa entrena en casa poner una niña con un patio gigante con una rampa de skate yo creo que se pasaron no sé se pasaron así que lo envía el grupo porque le echarán el ojo y lo comenta el problema si el problema no recae en que en que no sé que la niña sea así campeona de surf así y que obviamente haya tenido él haya tenido más privilegios que otros deportistas ese no es el problema principal ni siquiera es un problema al final porque igual es una niña pero y eso libertad sí el problema de leer el problema encuentro yo del equipo que hizo esa propaganda porque yo supongo que hay un equipo que lo organice todo eso entonces yo no entiendo cómo ese equipo no vio que ese contexto no representa la realidad de la mayoría de las personas cachai porque se supone ya yo lo estoy viendo como desde la mirada de un equipo yo soy soy yo soy yo soy líder de este equipo de propaganda y quiero que esta cosa funcione entonces quiero llegar al mayor al a la mayor población porque tú al mayor número de personas quiero que se sienta identificado con la campaña o que el factor contexto se les sea familiar porque el factor contexto es importante al final en todo cachai por ejemplo en una clase hagamos yo que soy profe de inglés en una clase de inglés yo estaba hablando la otra vez con un con una amiga que qué importante tener el contexto chileno así en una clase de inglés para que los cabros se interesen porque si ven todo el rato gringo australiano y pura gente de habla inglesa pierde el interés porque un contexto desconocido aquí sucede aquí sucede lo mismo ese espacio el patio gigante y esa rampa todas esas cosas son cosas que hay que gente capaz jamás podrá tener acceso y lo ponen como entrenas de en casa así como si claro como si fuese normal porque al final es algo eso algo algo que comparte el gobierno no es una campaña de gatorade ni de power y ni de no sé incluso de un club o de del club olímpico del centro de entrenamiento olímpico del ceo es del gobierno cachai entonces se supone que apunta a la mayoría de las personas o a todo chile se supone y ahí recae el problema que está muy alejada de la realidad entonces yo no entiendo cómo lo hicieron así y si quisiera poner una idea así se acercaba se acercaba mucho más la realidad hacerlo mucho más simple no se ponen a alguien ejercitándose ya sea pero haciendo flexiones corriendo por la casa en cualquier espacio por último sí que por ejemplo igual no muchos tienen patio entonces ya por ejemplo poner un patio ya es como otra realidad que ya no apunta tanto algunas personas que ya está como segregando un grupo la idea yo creo que de gobierno es que tú llegues a toda la población no podéis publicar desde el mes o sea no es que el punto fue que publicaron desde un punto de vista tan pequeño y mínimo en este en chile y es con el punto de vista ideal claro y que lo tengan que liberar para todo el público es como algo que nadie va a conectar con eso o sea en la publicidad yo creo más mala que he visto en mi vida para que la gente entrene es como incluso deprimente ver esto así como que tú veis y veía la niña entrenando con sus barras sus cosas y o sea y tú veía un niño así como de población encima de la cara yo cuando vi eso o sea hay gente que ni siquiera tiene una tabla de store y nunca la va a tener tampoco así si llega a ser ridículo yo aparte aparte de eso bueno si me voy a lo más específico pensé que iba a ser como una propaganda informativa así que te iban a enseñar ejercicios simples que te sirviesen para estar más activo en la casa pero tampoco porque la campaña en sí en la niña haciendo haciendo su ejercicio pero en cámara rápida y jugando en el patio cosas así entonces como no sé no sé si se supone que te inspire o algo así hacer ejercicio es como verla así o se está moviendo en su casa es que yo creo sé que yo creo que eso querían que uno la viera así idea o se está moviendo ya yo igual me voy a mover pero el problema no es es que el problema uno la ve moviéndose y uno no ve todo el espacio que tiene así y como y como hago eso si no tengo padre no es que no es porque es lo más triste porque como que si quería hacer una vez por ejemplo yo por ejemplo me encanta ir al gimnasio pero el gimnasio es caro me ocupa tiempo y tal vez no puedo ir siempre entonces por ejemplo yo ver una pesa o sea una barra por ejemplo alguien haciendo barras a mí me encanta pero yo no puedo poner una barrita aquí en mi casa porque no puedo porque chica entonces ya que tú me pongas como un estímulo así como que por ejemplo es como si me pusieran un levantador de pesas haciendo una propaganda y yo así como ya bacán a ver cómo entrena él entonces él tiene sus barras tiene su espacio tiene sus mancuernas tiene todo y yo así como que parto así como desde la premisa como voy a entrenar como él si no puedo como que te pongas no se va a messi entrenando en su casa y en su parte tiene una cancha cachai un aro de básquetbol es un jugador del nba y en su patio tiene un aro de básquet y entrena los tiros incluso eso llega a ser un poco más cercano a la realidad por ejemplo porque igual uno puede ir a una cancha de básquetbol o sea en tiempos normal pero por ejemplo tener una rampa de skate es que por ejemplo yo ni siquiera tengo patio y quizás cuánta gente no tiene patio para tener una rampa de skate en tu casa y ya por último yo creo que ya como para decir más no quiero hablar más del tema después quiero como desaltarme lo que dijo erika olivera el problema de la obesidad en chile se da como más por más por temas de movilidad bueno aparte del sedentarismo es por el tema de la alimentación porque aquí en chile la gente se alimenta de cecina se alimenta de pan el pan se alimenta de puras cosas calóricas que son que realmente no tienen ningún aporte nutritivo y lo único que te hacen es engordar fideos por ejemplo también el fideo es típico que alguien coman fideos pero por ejemplo allá por ejemplo si ellos hicieron su campaña como para la población objetivo que la niña representa allá no nadie tiene problemas por ejemplo para entrenar y que sería ideal para hacer una campaña o nadie tiene problemas de obesidad tanto como acá porque ya comen bien entonces es esa campaña ya de partida no tenía ninguna razón de existir ya con él con su premisa ya todo se fue pésimo así ya no tiene sentido esa campaña existir es cosa dice lo la gente influencer que o sea la gente influencer deportiva de ese estilo tiene hace lo mismo de hecho hace vídeos de ejercicio en su patio y su patio gigante y todo eso pero hasta ahí incluso utilizan un espacio más reducido para llegar al mayor número de gente si encuentro que claro lo mejor era hacer algo mucho más simple no se demostrar a alguien simpatia con un fondo blanco fondo cualquiera cuando azul fondo negro y haciendo ejercicio lo que sea lagartija sentadilla claro soy el más feliz y después de la disflexión y yo hago el día un buen de un buen sentado en el pc así y es como ahí estaba súper cansado que se levanta da como dos pasos y ahí empieza a hacer unos ejercicios igual y ahí con esto no se evitó el sentarismo algo así claro algo así que sea real que sea hoy que sea como una situación real es que es lo que más me cargue que la situación que crearon es tan fantástica para tanta gente que no tiene sentido de existir y una campaña del gobierno entonces como que me da mucha radio pensar en eso y que dijo erika olivera al respecto la ministra del deporte del deporte después del deporte después de que se viralizó la campaña y la gente estaba como criticando la campaña en sí típico de cómo se llama la gente que está para él cómo se dice tapar el sol con un dedo que dice hay es que la gente salió a criticar a la niña y la niña no tiene nada que ver en esto porque la critican tanto si la niña no es una diputada no administrar el deporte a diputada y el tema fue que la encararon o sea le dijeron así como a radio villafrancia era la persona que publicó bien ya se hizo como viral y final este caso y la erika libera les dijo así como cómo hacen esto es estoy en audito voy a presentar como quiere ella y cuestiones y radio villafrancia le contestó de una manera magistral yo creo porque igual nunca nadie criticó la niña de partir nunca nadie dijo nada de la niña nunca nadie dijo nada de dónde vivía la niña todo lo que criticaba la gente era que era muy alejado de la realidad un programa del gobierno y le respondieron a erika libera que ella como se llama ella es de bópolis y es bópolis un partido de derecha que y los partidos de derecha aquí en chile todos sabemos que apoyan el pinochetismo en sí entonces como se llama le empezaron a decir que como podía ya decir esas cosas si apoyaba un gobierno que mató gente que tortura mujeres que nunca apoyaba ella nunca apoyaba nadie así como que realmente ya estaba diciendo cosas nada que nada que se está yendo a la defensiva no más y tampoco busco una solución al problema porque en realidad es un problema que la campaña no le llegue a todo el mundo claro si al final ese era el sentido de la campaña que le llegue a la gente entonces hacer una campaña así con recursos del gobierno con recursos que son al final de nosotros que nosotros pusimos plata para crear ese vídeo es lo peor yo creo que entonces ya hay como rabia con ese sentido o sea imagina ya con toda la rabia del estallido social hacer estas campañas yo creo que ya es más ridículo que no puede ser y bueno la tiradera así como que le hicieron a la erika libera y estuvo bonita yo la disfruté y creo que ahora tiene los comentarios bloqueos ni sé si es lo más probable si de hecho aquí en el desconcierto punto cl aquí hay una cosa que dijo arika libera que dice a veces nos falta tener el aterrizaje de las cosas más en positivo bueno eso es después de tirar puros comentarios a la defensiva que hay gente clasista con los deportistas y todo eso yo no quiero entrar en discusión en que si esto es un error del ministerio o no para mí lo más importante es que algo se está haciendo ahí el problema cachai porque porque creo que es un problema eso porque está bien ya algo se está haciendo una mirada positiva pero no es una buena mirada si una diputada que es es deportista cachai de élite porque claro porque no es conformista también más que positivo porque es como algo se está haciendo pero no se está haciendo bien cachai porque ella habla en ese artículo está hablando todo el rato de la obesidad en chile lo decía en chile lo decía en chile entonces si se quiere solucionar eso se tienen que hacer bien las cosas no se tiene que hacer algo se tiene ese algo tiene que estar bien hecho o tiene que estar preparado de la mejor manera para que le para que le pueda llegar a la gente entonces cuando se están usando los recursos públicos para hacer esas cosas en la plata de que todos los chilenos generamos para que en esas cosas se supone que debería ser un beneficio para nosotros no para una parte de chile una mínima parte de chile el 1% de chile exacto entonces no no tiene sentido hay para rematar el chiste más encima como la erica olivera dijo eso de la niña creo que la niña se sintió y comentó ella no le he hecho la culpa y no es por tirarle como mierda de esa niña no tengo nada contra ella y una niña de como 13 años pero ya puso un comentario así como no importa que me critiquen porque yo voy a estar con mis autos picos aquí en mi casa entonces eso se pica que claro de pica no más pero igual ven cada situación como que ella ya se deja que estaba mal toda la situación que ya como que lo dejan un peor estaba muy retorcido que es complejo porque igual que con 14 años y hoy haría lo mismo cuando tiraría lo mejor que tengo así no sé es que depende de la versión al final como si es como esa pelea de pendejo así allá pero yo tengo la pelota la yabulana del mundial pero yo tengo tengo las zapatillas de ronaldiño no sé a cualquier es un argumento de cabros chicos no más si igual está mal y se contra la contra la niña es una estupidez posible la niña no tiene nada que ver yo creo que nadie lo hizo al final si pues al lado pero por eso de derecho muévanse siempre que puedan claramente yo últimamente puta yo antes de la del cob y te estaba estaba re bien haciendo había de hecho me había metido al equipo de básquet de la u y estaba motivado así como el equipo más que hacía entrenar a mejorar la cuestión estaba entrenando básquet de ejercicio en mi casa y entre al cob y la gracia y claro y imagina iba el gimnasio está viendo el gimnasio si me cortaron mi gimnasio o la chava dos meses un saludo de mando para ti champú brilloso de nuevo seguidor hace un segundo champú un saludo el primer suscriptor de por el podcast no están habilidad a las escrituras no y eso si votamos tú está ahí con el gimnasio guarda que todo está ahí full gimnasia siguiendo regularmente yo iba al gimnasio y entrenar básquet y llegó el cob y por temas y por temas de tiempo personalmente por universidad he tenido súper poco tiempo para ejercitarme y pocas ganas también porque he estado alguna alguna semana yo estuve yo me levantaba desayunar en el computador tomados en el computador y me acostaba me paraba re poco ahora que estoy terminando el semestre tengo un poco de tiempo para ejercitarme y ahora ya volví a ejercitarme si imagina que yo de tantas clases online que tuve ahora a mí yo imagina jugado desde los 12 años yo creo con computador todo el casi todos los días y estaba pegado todo el día al computador en un en un algunos y nunca me había dado eso del ojo seco el síndrome del ojo seco verdad no en el otro día el otro día después de las clases online me dolía la cabeza tenía el ojo horrible de rojo y yo le decía a mi mamá mamá si esto es el ojo seco hay que comprar lágrimas artificial y mi mamá fue me las compró porque estaban clases más encima yo imagina yo estaba sufriendo en clases así viéndola porque no le podía ir porque clase de cabeza con los ojos así tapados escuchándose y y eso era imagina ahora me estaba dando de nuevo porque ayer estuve todo el día haciendo el trabajo y no imagina con qué ganas voy a hacer ejercicio ahora sí imagínate todo eso no sé imagínate si más con teletrabajo y gente que mantener y te llevan con la campaña así ejercita de un patio es que mi implemento no es que esa campaña era muy tonta era muy tonta en verdad imagina yo tengo una mancuerna y estaba haciendo mancuerna pero ahora ya por ejemplo esta semana tuve que parar por la tarea los ojos ya no me dolía la cabeza no es imposible es difícil es triste y eso daría por finalizado el podcast de hoy estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno el la popi silencio gracias por tu participación marcó la lista si por cierto va a estar grabadito va lo voy a subir no sé si subirlo a soundcloud o alguna otra plataforma y si al youtube yo cacho que igual y es el así como ponerle tema 1 o tema 2 o ponerlo así como por nombre en el vídeo y poner el podcast completo creo que va a poder hacer eso va a poner el podcast completo y lo voy a separar con tiempo en la descripción si se puede este el episodio 0 porque es piloto con varios fails para que hay alguien viendo el stream para la gente que llegó tarde en varios fails que me fue a tomar 11 en medio de un podcast se escucha el grito de mi viejo todo todo perfecto perfecto nada pero eso yo creo que eso hace más natural el podcast porque igual somos un chico universitario si al final es un podcast de gente normal claro de gente normal para gente normal y el plan es hacer una temporada de 5 episodios bueno se va a avisar en las redes sociales cuando va a ser el podcast pero yo supongo que van a ser los miércoles guagua o los viernes capaz no es que los viernes los usamos para jugar ahí depende hay que verlo claro yo los miércoles no tengo clase entonces no tengo como trama en hacerlo los miércoles a no ser que tenga algo el juego y ahí es con esto nos vamos despidiendo hasta luego los pisadores los pisadores con los de los pisadores un saludo te mando para ti alejandro furupaga ni siquiera nos está pagando la tienda y le mando un saludo al alejandro furupaga es que no es que mira yo igual los considero buenos mencionarlas porque son la única como el único servicio técnico que le hacen a las consolas retro entonces igual ahí tienen una manito para ver la tienda furupaga entonces saludo a la tienda furupaga alejandro marambio otro saludo a los creadores de solo todo hermano oh hermano gracias por hacer esa página de los grabados hermano yo nunca tengo plata y cuando tengo tengo que buscar ahí porque si no no tendría peces gracias por existir y eso con esto nos vamos a dejar que algún día lo vea el video el video jajaja 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 jajaja